¿Qué es el área de publicaciones? El área de publicaciones se compone de, fundamentalmente, cuatro áreas. El trabajo de estas áreas se organiza sobre cuatro líneas de productos, que son, fundamentalmente, los ligados a materiales de estudios, a la investigación, a la extensión y a la papelería. En lo que estuvimos trabajando en estos últimos años en el área de publicaciones, centralmente, es en la reorganización interna. Esto implica la unificación de criterios, criterios editoriales, tales como plantillas, pautas editoriales, la unificación de la imagen institucional de la facultad en las publicaciones. Esto es, las maquetas de los libros y de las revistas. En la reorganización del área de prensa, el trabajo del área de prensa. En la sistematización del trabajo y de la presencia de la facultad en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahora también participamos en la Feria del Libro de Jujuy. En la Feria del Libro Independiente. Generamos una unidad de baja tirada, que nos permite producir la cantidad de libros y revistas que necesitamos. A su vez, generamos una política de precios, que hace que nuestras publicaciones para estudiantes, docentes, de los docentes, de la facultad, sean bastante baratas. Y eso favorece el acceso de, por lo menos, nuestra comunidad a nuestras publicaciones. Por otra parte, también desarrollamos en este último año el website del área de publicaciones. Y progresivamente empezamos a poner todas nuestras publicaciones para descarga digital gratuita. También generamos un website de revistas científicas. Y colaboramos también en el desarrollo de los websites de los institutos de investigación. Un trabajo colaborativo con la Secretaría de Investigación. Está disponible toda la colección de libros de cátedra. O sea, todo lo que funciona con la biblioteca obligatoria para descarga digital gratuita desde el catálogo de nuestra facultad. Por otra parte, también en el área de investigación. Estamos en proceso de poner a disposición todos nuestros libros de la colección de saberes. Unificamos las series monográficas. Esto es la producción periódica monográfica de resultados de trabajo de investigación. En paralelo, estamos trabajando también en el área de investigación. En la puesta online de todas las tesis doctorales en colaboración con el área de posgrado. Y está un portal de actas de eventos académicos. Donde van a estar disponibles también para descarga libre y gratuita. En el ámbito de la extensión, también tomamos una política que se fijó para esta facultad. Que es jerarquizar el área de extensión. Se generó una revista científica de extensión, que es llamada Red de Extensión. Se lleva adelante una colección, que se llama la colección Fuentes, de publicación de resultados de trabajo de extensión. Y se llevan adelante revistas, por ejemplo, desarrolladas en el marco del programa 22 de educación en el ámbito del servicio penitenciario federal. Finalmente, en el ámbito general, y ya sea un público más abierto, se generó un sello editorial, que se llama UFIL, que dirige Guillermo Saavedra. Pero que se pensó para la sociedad en general. Se hacen grandes tiradas y, mediante un acuerdo de distribución, los libros del sello editorial UFIL hoy se encuentran en las librerías de todo el país. Y también seguimos trabajando en ampliar los puntos de venta y difusión de lo que producimos. Ya abrimos un punto de venta en nuestra sede en Tilicara. La idea es abrir puntos de venta en el Centro Cultural Paco Brondo y en el Museo Etnográfico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.